Una nueva escalada en el conflicto. Cuando se suponía que no se intensificaban más las tensiones en el frente de batalla en Ucrania, una imponente arma entra en combate. Rusia pone en juego la bomba planeadora de tres toneladas. Las llamadas FAB-3000 marcan un giro radical en el equilibrio del poder en la región. La fulminante noticia cayó como rayo en Occidente. El temor de un punto de no regreso se asoma en el horizonte. El impactante golpe contra las tropas ucranianas muestra que el tiempo de las negociaciones con Moscú expiró y la respuesta rusa es contundente y mortal. Pero, ¿a qué se debe esto? Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. Los puso a temblar. El ejército ruso ha desplegado por primera vez una bomba planeadora de tres toneladas, la FAB-3000, contra las tropas ucranianas concentradas en la región nororiental de Kharkov. Esta acción subraya la intensificación de la respuesta rusa ante el apoyo militar occidental a Ucrania, el cual incluye el suministro de misiles de largo alcance. Esta vez, Rusia está golpeando verdaderamente en serio. Este despliegue es una clara señal de que Rusia ha decidido escalar su respuesta ante la ayuda militar que Occidente proporciona a Ucrania. Con la entrega de misiles de largo alcance por parte de los aliados occidentales, Rusia ha optado por una táctica aún más agresiva, mostrando al mundo su capacidad militar. Según una fuente militar rusa citada por la agencia TASS, la Fuerza Aeroespacial de Rusia utilizó una FAB-3000 equipada con un sofisticado módulo de planeo y corrección de vuelo UMPK en la localidad ucraniana de Lipsy, cerca de la frontera rusa. Este despliegue pone de manifiesto la avanzada tecnología y el poder devastador del arsenal ruso. El objetivo de este ataque fue un edificio estratégico en el que los servicios de inteligencia rusos habían identificado una concentración significativa de tropas ucranianas. La megabomba fue lanzada con el claro propósito de aniquilar de un solo golpe las posiciones defensivas ucranianas, creando un momento crítico en el conflicto. El devastador impacto de la megabomba fue capturado en video por blojeros militares rusos, mostrando una explosión monumental que arrasó una vasta área en la zona del impacto. Las imágenes revelan el enorme poder destructivo de esta nueva arma, dejando un rastro de destrucción impresionante. La FAB 3000, con un radio de destrucción efectiva de 230 metros y una onda expansiva que se extiende a hasta 1.200 metros, cayó a tan solo 10 metros de su objetivo, demostrando una precisión y un poder destructivo sin precedentes. Este despliegue subraya la letalidad y precisión de la fuerza militar rusa. Previo a este lanzamiento, las fuerzas rusas ya habían empleado bombas deslizantes de 500 y 1.500 kilogramos, las cuales jugaron un papel decisivo en la captura de Avdijivka, un bastión ucraniano. Esta nueva escalada, en el uso de armamento pesado evidencia la gravedad del conflicto y la implacable determinación de Rusia para alcanzar sus objetivos militares. Sin embargo, la incursión de la FAB 3000 en el conflicto marca un hito significativo en la capacidad ofensiva rusa. Esto le permite a su aviación un ataque efectivo sobre objetivos a 70 kilómetros de distancia y esquivar así las defensas antiaéreas ucranianas. Este avance redefine el alcance y la precisión de los ataques rusos, consolidando su superioridad en el campo de batalla. El despliegue de la FAB 3000 representa una intensificación notable en la estrategia militar de Rusia. Con esta arma, Moscú parece decidido a desmoralizar a las fuerzas ucranianas y socavar su capacidad de resistencia mediante ataques devastadores y certeros, enviando un mensaje claro y aterrador. Además, este movimiento implica una advertencia severa a los aliados occidentales de Ucrania sobre el poder destructivo que Moscú está dispuesto a emplear. Con bombas aún más poderosas en su arsenal, como la FAB 5000 y la FAB 9000, Rusia muestra que está preparada para escalar aún más el conflicto si es necesario. Un ataque decisivo utilizando la FAB 3000 podría proporcionar a Rusia una victoria contundente que fortalezca su posición en las negociaciones sobre la rendición del régimen de Kiev. Esta demostración de fuerza podría ser un punto de inflexión en el conflicto, inclinando la balanza a favor de Moscú. El uso de estas armas avanzadas permite a Rusia llevar a cabo operaciones militares con una eficiencia devastadora. Hasta ahora, las tropas rusas han centrado sus esfuerzos en destruir instalaciones de energía, estrangulando sistemáticamente al régimen de Zelensky y debilitando su infraestructura. Informes del ministro de energía de Ucrania, Germán Galushenko, indican que Rusia ha lanzado múltiples ataques con misiles contra infraestructuras eléctricas en seis regiones del centro, sureste y oeste de Ucrania. Estos ataques tienen como objetivo paralizar la capacidad de respuesta y resistencia de Ucrania. Con estas acciones, Rusia demuestra una determinación implacable para alcanzar sus objetivos estratégicos. El uso de armamento pesado y de largo alcance subraya una disposición a forzar una resolución militar del conflicto, dejando claro que Moscú no retrocederá fácilmente. La captura y control de territorio clave siguen siendo una prioridad absoluta para Rusia. Las recientes acciones sugieren que están dispuestos a utilizar la fuerza máxima para lograr sus objetivos, reduciendo las posibilidades de que Kiev pueda negociar una salida diplomática. La sombra de una solución militar total se cierne sobre el conflicto. El uso de la FAB-3000 está provocando un efecto devastador, no solo en las tropas ucranianas. Esta presión adicional sobre Kiev podría forzarles a buscar soluciones rápidas, aunque las vías diplomáticas parecen estar cada vez más inaccesibles. Ante la desesperación creciente, Ucrania está evaluando la posibilidad de organizar una segunda cumbre de paz. Este evento que podría tener lugar en un país del hemisferio sur fue mencionado por Igor Shovka, jefe de la oficina presidencial de Zelensky a la agencia de noticias Interfax. Con la introducción de armamento ruso cada vez más poderoso, la capacidad de Ucrania para responder eficazmente se está viendo seriamente comprometida. Esto podría llevar a una solución donde las negociaciones dejen de ser una opción y se convierta en una necesidad urgente. El incremento en el uso de armamento pesado por parte de Rusia, junto con la falta de progresos significativos en las conversaciones de paz, sugiere que el tiempo para una solución diplomática se está agotando rápidamente para Ucrania. La pregunta que surge es si Ucrania debía haberse implicado directamente en un conflicto con Rusia. La presión sobre Kiev es abrumadora, tanto en el ámbito militar como en el moral, y las acciones de Moscú demuestran una clara intención de no retroceder. En este contexto, la posibilidad de una Ucrania dividida se vuelve cada vez más palpable. La idea de establecer una zona de amortiguación similar a la existente entre las dos Coreas está ganando terreno como una solución para garantizar la seguridad de Rusia frente a futuros ataques. Esta división potencial podría redefinir las fronteras de Europa y alterar significativamente el equilibrio de poder en la región. La creación de una zona de amortiguación no solo reduciría las tensiones inmediatas, sino que también serviría como un recordatorio constante de la frágil paz en la zona. Lo que queda claro es que el tiempo para las negociaciones pacíficas se está agotando, y el futuro inmediato de Ucrania podría estar marcado por una nueva división territorial y la implementación de medidas de seguridad drásticas para lograr los objetivos estratégicos de Rusia. ¿Será la estocada final a Occidente? Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de Whatsapp también, solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José Castillo del Jota, Tupananchis Cana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Cana, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.